El comienzo de temporada para nuestro Gibraltar está siendo de locos, consiguiendo victoria, tras victoria, tras victoria. Y encima vamos segundos, ¿qué más se puede pedir? Pues a mí me gustaría pedir una victoria contra la Almería, ¿por qué no? Vamos a ver si es posible, empezamos. La tiene Luis Suárez, ¡vaya paradón! Este tío ya está empezando desde el minuto 13 del primer partido. De locos. Cuidado, no, él pasa atrás ya, aquí no se puede defender, hijo mío. No puedes dejar un espacio tan grande en el minuto 20, tío. Tienen tres personas dentro del área pequeña casi. No puedes dejar que te metan en seguro. Lo que sí que puede entrar es este. No quiere entrar, ¿eh? No quiere entrar la pelota. Madre mía. Apiá. Uy, qué bien encuentra, ¿no? Qué bien ha encontrado a Hugo Alves. La coge fácil, sí, bueno, fácil, no sé. Eso no es fácil, eso no es fácil. Y el tiro tampoco. Pero este, tío, hace que todo parezca fácil. Gol de Barrios, empata el Gibraltar. Menos mal, porque estamos sufriendo mucho contra la Almería. Aún así queda bastante partido. Barrios. No voy a decir nada. Y nos vamos con empate. Señoras y señores, el partido más importante de toda la temporada, o uno de ellos, va a empezar. Barça-Gibraltar. Por favor, sé que el Barça está en rancha, sé que el Barça no ha perdido un partido desde el principio de Liga, pero podemos hacerlo. Confío en todos vosotros en que lo podéis hacer. Vamos a dar la sorpresa. De la mano de Barrios, Gutiérrez y a Pip. El resto a defender. Barrios, es tu momento. Vamos a por ellos. La tiene Barrios, no, pero ese cuerpo ahí que tiene el señor Ronald Alujo, ¿qué? Cuidado con Rashford, cuidado con... No, no, no. Mierda. Empieza el Barça ganando, minuto 9 y 46. Rashford, te acabo de ver todos los granos de la cara. Muchas gracias por esa horrible visión. Teodor. Teodor, hijo mío, he pagado 2 millones por ti y no haces un carajo. No me lo puedo creer. Otra de Rashford, por Dios, no, 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 no. Bien movido, bien movido el portero. Menos mal, porque podría haber sido el segundo. Y lo que puede venir es el empate aquí. Afif, Afif, Afif. No, 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 Afif, no, Afif, no. Afif, no, pégale antes. Tienes que pegarle antes y se acaba la primera parte. Hoy, qué bien, Apia, se va de Frenkie de Jong. Pueden meter un centro o puede tirar él al palo. No me lo creo, no me lo creo. Qué mala suerte acabamos de tener. Lewandowski. Ay, Dios, ay, Dios. Jarrat, no, Jarrat, no, por Dios, no lo deje. Solo Pedri para donde Julen y despeja Jarrat. Estamos sufriendo mucho. Pero mucho es demasiado. Lewandowski, el tiro podría haber metido Rashford el segundo y fácilmente, pero no ha querido. Vamos, por Dios, quedan 10 minutos. Vamos, 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 la contra. Carrica puede meter, qué bien, el pase para Guti. Puede ser esta, puede ser el empate. Puede hacerla. Guti, para donde Ter Stegen. No me lo puedo creer. La afición que celebra. Y hemos perdido el partido. Hemos estado muy cerca, pero hemos sufrido demasiado. Y Vinicius Junior se lleva el balón de oro de 2024. Pues después de ese pinchazo, hemos bajado al tercer puesto y jugamos contra el Cádiz, que va quinto. Madre mía, vaya racha. Carricaburú, este tío hace bastante que no jugaba. Y responde marcando el primero. Jugamos en casita. Y vamos a ver si esta temporada podemos ser el mejor equipo del sur de España. Tendríamos que hacerle... Tendríamos que hacerle un poquito de competencia al Cádiz. Madre mía, menos mal, la que acaba de fallar. Al Betis y al Sevilla. Creo que no hay ninguno más. Creo que no. Vamos a centrarnos primero en este partido. Bien, buena parada. Porque si no... Estamos muy jodidos. Y no tenemos que seguir pinchando. Carricaburú, un intento, un gol. Vamos a la segunda parte. Barrios para Guti. Este tío hace lo que quiere. Y este tío hace lo que quiere, cuando quiere y porque quiere. Pues nada. Otro golazo de Gutiérrez para la colección. Si es que... Este tío... ¿Recordadme algún gol malo que haya marcado Gutiérrez? Ninguno. Ninguno. Qué bien, vaya malos. Es que no recuerdo ningún gol malo de Gutiérrez. No, mierda, he sacado mal. He sacado mal a Jure, pero muy mal. Recoge el balón. No va a recoger el balón, qué extraño. Gibraltar 2, Cádiz 1. Aunque el marcador de atrás ponga al contrario. Sufrimiento este final. Tú me quieres dar un infarto, ¿verdad? Tú me quieres dar un infarto, ¿verdad? Regálales ya la pelota en el borde de la portería. Hombre. Julen, hijo mío. Fermín puede encontrar el pase para pie, pero no llega. Minuto 89. No, no. No. No me lo puedo creer. Nos acaba de empatar el Cádiz. Nos acaba de empatar el Cádiz y parece que... Qué pinchazo. A menos que Barrios haga... A menos que Barrios haga lo que estoy pensando que va a hacer. Que ha dejado a 5 por el camino ya. Barrios, vamos. Minuto 92 y 22. Gibraltar 3. Remontando. Cádiz 2. Sufrimiento. Pero vamos a por el siguiente partido que este ya sí que va a tener que ser un poquito más de garra. Porque si no... Jodío veo la victoria. Atlético de Madrid. Visitamos el Wanda Metropolitano. No, creo que ya no se llama así. No lo sé. Jugamos contra el Atleti. Equipo muy duro al que siempre hay que intentar de robar puntos. Le des mal tiro. Nada. O ha habido una mano ahí. O ha habido una mano ahí. O hay una falta muy peligrosa casi dentro del área. Bueno, muy cerca. Si la mete te suscribes. Barrios golazo. Tiene que ser uno de los pichichis de la liga. Por huevos casi. O sea, vaya golazo. ¿Dónde las clava? Y tiene 77, 78 de media este tío. Es un espectáculo. Nos muestra el 9. Y la repetición. Por Dios, ¿dónde la ha clavado? Casi más perfecto no podría ser. ¿Dónde la ha puesto, hijo mío? No salta nadie. Y Oblak, que al igual que no llegó a por Brahim, no llega a por esa pelota. Griezmann. Ojo, no, no, no. Griezmann. Puede encontrar bien a Fiff y se va de Vermeerín. Se va de Vermeerín. Eso es falta. A Fiff puede pegarle. Ya, dale. ¡Oh, qué paradón! Se cabrea el entrenador, pero sabe que tenemos un córner. Y aquí somos casi infalibles. Sandoval y el segundo. Vamos. 2 a 1, ganando al Atleti. Otra vez tenemos una ventaja de 1. Lo cual no es muy positivo. Vamos a intentar cerrar esta primera parte con un gol de Bar. ¡No! ¡Oh, la segunda tampoco entra! ¡Qué pena! Aún así, a Fiff. ¡Oh, qué cañito! A Fiff nada. Deja la bola muerta, pero... Oye, ¿y si vamos a alguno a por...? Nada. Si vamos a alguno a por esa pelota que estaba a muerte, igual era gol. ¡Qué pena, qué pena! Griezmann la tiene. Se va contra Jiménez. No, mierda. He defendido muy mal. He defendido muy mal. Empata Griezmann. Entrará Saavedra a ver si puede defenderle. Pobre si no. Lo veo complicadísimo. Hugo Alves. El pase atrás para Lidesma. Podría haber sido esa. Podría haber sido, pero no. ¡Qué pena, por Dios! ¡Qué pena! Y el partido que se acaba. Nos teníamos que haber centrado más. Si llegamos a jugar mejor, ganamos el partido de sobra. ¡No crees! Vamos a ir ahora a que nos visite el Athletic Club de Bilbao. Bastante extraño. Veo ahí bastante gente que no es básica. ¿Qué carajos ha pasado aquí? ¡Apia! ¡Qué paradón! ¡Vaya parada! ¡Por Dios! Iñaki Williams en el centro para Berenguer. Nada. Buena parada el Julen, que se mantiene infalible. Bueno, es una buena parada. El centro puede venir. Es que no atacamos. No atacamos. La tiene hoy en Sanchez. Se acaba de mear a la cuerda. ¡No! 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 ¡No puedes meter eso, tío! ¡No puedes meter eso! ¡No me lo puedo creer! Barrios el pepinazo desde fuera. ¡Vaya parada! Y córner. Ya sabemos lo que decimos de aquí, ¿no? Marten de Ruhm. Bueno, si es que da igual. Si está Saavedra. Está de Ruhm. Está... ¿Este quién? Este el que toca la pelota en los córners. Es gol. ¡Es gol! El líder de la Liga está en conference. ¿Qué vergüenza es esto? Y bueno, a ver si aquí podemos sacarle un puntito al Mallorca. No me lo... Nada. Bueno. No me lo puedo... No ha entrado. O sea, sí que ha entrado, pero... Tiene que ser falta por huevos, casi. ¿Qué es esto? El Mallorca es uno de los peores registros como local. Será el último. No podemos permitirnos pinchar contra un tío que nos ha hecho una falta así. Por favor. Una falta de respeto enorme. Barrios, la cruza y gol. Barrios, la cruza y gol. Barrios hace lo que quiere. Pichichi de la Liga. Calma. No mandes calma porque... No sabemos defender muy bien, ¿vale Barrios? No mandes calma porque esto no puede ser buena señal. Aún así, a Fib. Si la pega bien es gol. Bueno, qué parada de Raskovic. Y se acaba la primera parte. Karrikaburu. Buena mano. Buena mano. Y otro córner. No, no, no. Esto es... Esto es de locos. Por Dios. Todos los córners son gol. Todos. No entiendo qué nos pasa. Espera, Karrikaburu. Ay, el tiro tres dedos. Qué malo. Uy, aún así al palo, ¿eh? No iba ni tan mal. Llega a ser un poquito más de lejos y es gol. Pablo Mafeo. La bola para... Va, va. El palo. Murichi. Podría haberle pegado directamente. Buena parada de Julen. Sufriendo al final. Ya sabemos. Lo mismo siempre. Lo normal, ¿no? Tony Lato. El córner en corto para Sergi Darder. Bola para Daliga. Carrerita despeja. Aún así, parece que no. Copete la tiene. Bola para Sergi Darder. Puede pegarle. Murichi. Bien, Jiménez. Y otro córner. No, ¿no? Bola para Barrios. Vamos. Acabamos de fallar un córner. ¿Qué carajo? Sando puede pegarle. Y le pega. ¡Uy! ¡Qué paradón! Vamos a entrenar un poquito ahora antes del siguiente partido. Al palo. Es en serio. Tengo que darle al palo siempre. Barrios con la zurda. Joder, golazo. ¿Por qué no haces eso en los partidos? Bueno, no. Barrios es el único del que no me puedo quejar. La tiene Yampi. La controla con el pecho. El tío. ¿Para dónde Claudio Bravo? Estamos jugando en casa contra el Betis. Tenemos un córner. Ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Venga, Sandoval. Pim. Para adentro. Gol. Facilito. 1-0. Minuto 30. Ya está. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Aunque hay que intentar meter más coches. Barrios. Puede tocar. Qué bien. Bola, bola para el Esma. Qué bien. No le sale nadie. No le sale nadie. No me sale nadie. Y suavecita al fondo la red. Tío, si no me defiendes, yo no puedo. Yo... Muchas gracias. Lo único que te puedo decir es muchas gracias. Altimira. Vaya. Pase para Juanmi. Bien. No la bloca. Vale, bien. Despejamos. Varela y a la contra. Venga. Papiá. ¿Qué podemos hacer por aquí? Tenemos una contra rica rica. Barrios. Puede meter un pase para alguien, ¿verdad? Venga. Toca con el Esma. Tranquila. Pueden encontrar... Oh, qué bien cortada. Apiá. Un centro. Un centro raso. Ay, no. Por Dios. Será un centro, tío. Estaba un poquito más claro. Isco. Isco sigue en el B. Está bien. Juanmi. Ay, Dios. Hugo Alves le sale. Qué bien Juanmi. Y el tiro. Dios. ¿Dónde la ha puesto Juanmi? Por favor. 2-1 marca el Betis. Descuenta en el 85. No podemos permitirnos dejar escapar el punto. No voy a decir nada de ese tiro porque luego me fuda. Pues vamos a darle la mano a Pellegrini y les hemos sacado los 3 puntos. Vamos a cerrar el capítulo viendo las estadísticas, aunque todavía no hayamos terminado la primera mitad de la temporada. Barrios 10 goles, lo veo bastante normal. Y de Rooney Sandoval los segundos. Necesitamos quitarnos esa Barrios dependencia ya. Tiene que marcar con más goles más gente. Y a Piz. Y a Teodoro. Madre mía, qué lamentable. Y para cerrar quiero que miréis las iniciales de esa defensa porque serán del equipo del que vendrá nuestro próximo fichaje. Muchísimas gracias por verlo y hasta el final. Si te ha gustado ya sabes, puedes darle a like y además te puedes suscribir. Tenemos una meta de 10.000 seguidores para este 2024. Así que si quieres apoyar, por aquí abajo. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.